El País Vasco es un equipo muy duro, muy vertical, con gente rápida arriba y muy fuerte atrás. Nosotros mañana salir a ganar e intentar hacerlo lo mejor que podamos aprovechando nuestras armas. Desde el primer día la verdad que hemos hecho un grupo muy bueno, nos hemos sentido todos muy a gusto y aquí en la concentración estamos todo el día juntos, si no es en la habitación de unos, es en la habitación de otros, jugando a la play, a las cartas y la verdad que hay un ambiente muy bueno, como dicen todos mis compañeros en las entrevistas. Es el idóneo y vamos a intentar ganar para estar en la siguiente fase. Sí, yo bien, como ha dicho mi compañero David, creo que es un equipo duro, rocoso, un juego bastante directo, bastante vertical. La verdad es que he visto que conceden poco y lo poco que conceden no suele ser muy claro, así que bueno, un equipo a competir, como hemos sido nosotros también en el primer partido, así que creo que va a ser un buen partido. Creo que nosotros tenemos que tener al final la filosofía que llevamos trabajando durante tantos meses, creo que tenemos que tener el balón y desde el balón crecer, crecer y crecer, como se vio ayer al final. Nosotros somos una selección que con el balón jugamos muy bien, pero si no tenemos el balón nos cuesta más. Entonces bueno, creo que he jugado con mucha calidad y con personalidad suficiente como para tenerlo y desde ahí vamos a enfocar el partido para ir a ganarlo. Sí, sí, al final nosotros sabemos la importancia de este partido, sabemos que lleva muchos años la selección de Madrid sin poder pasar a la siguiente fase y bueno, desde aquí creo que hago un llamamiento a todo el mundo si nos puede venir a ver, que creo que podemos conseguir el objetivo, que es lo importante, creo que lo tenemos a un paso, sí que es difícil, va a ser difícil, pero bueno, nos dejaremos todo para conseguirlo. Gracias.